Estamos acá en esta noche de observación lunar, uniéndonos a la convocatoria mundial que nos invita a observar el cielo estrellado y en particular nuestro satélite natural. Esta iniciativa, que es de la NASA, nos invita precisamente a levantar la cabeza y volver a reencontrarnos con ese cielo. Y desde Santiago podemos observar de muy buena manera nuestro satélite natural. ¿Qué tenemos hoy? Talleres, telescopios, el Museo Interactivo de la Astronomía abierto, stands, así que estamos con una serie de cosas, posters de la Luna, de cuatro diseñadores chilenos que hicieron una ilustración, así que estamos pasándolo muy bien, junto con todas las personas que vinieron en esta noche. Aprovecho de agradecer a todas las instituciones que nos han acompañado en esta jornada, al Instituto de Astrofísica de la UNAP, a Astronomía Padre Hurtado, Astroturismo Centauri, Astronomía Quentauros, Wanglen y Sativa Marte. Aprovecho de la UNAP, a Astronomía Padre Hurtado,